Música No, no, dejándolo se apaga el sonido. Aquí existe, cerrando puertas. No, no, dejándolo. Seis pasos graves, bueno, pasos escalera. Es que no hace falta tanto paso. Quiero decir que, bueno, esto es una selección, pero ahora es cuando hay que decidir si... Eso es, vamos a escuchar y... A mí me gusta. A mí me gustaba que se oía todo el rato eso en el sitio en sí. Un bit, ¿no? Como el otro, que no... Sí. No, vale. Este que está en silencio. Vale, ahora lo rescato que estará... Sí, pues en Mediacteca lo que hicimos fue decidir un tipo de sonidos que nos resultaban más identificativos con el espacio y ahora en el ordenador, pues los procesamos y les damos cierta uniformidad. Sí, la idea era de todos esos sonidos que grabamos, coger algunos, pues algunos más percusivos, algunos más armónicos, algunos que aporten un poco más de melodía. Buscar un poco esa serie de colores que hagan que los ocho sonidos funcionen conjuntamente. ¿Qué proponíais? Acortarlo y... ¿Y algo más? Quítalo un poco de profundidad igual, ¿no? Si ya has oído, pues sonaría algo así. Un poquito más corto. Un poquito más corto. ¿Qué tal? Mo pardon. ¿Y o qué? oben Clock Lo que hace la máquina es extruir nuestro afilamento a una temperatura determinada, que en este caso son 235 grados, y la máquina va imprimiendo capa a capa hasta el final de la realización de la pieza. 750 teníamos de medida, le descontamos los 100, 650 milimetros. Yo me encargo de hacer la parte electrónica, de convertirlo en los golpes en el metacrilato a sonidos. Ahora lo que vamos a hacer es conectar estos piezoeléctricos, que son los sensores que van debajo de cada tabla, a un módulo de batería que convierte los golpes en notas MIDI. Y luego de estos golpes vamos a ir a un sampler que dispara los sonidos que les hayamos asignado a cada tabla. Estos son unos tapones que hemos diseñado expresamente para esta función. Están hechos con impresora 3D con filamento flexible. ¡Ele! ¡Mira qué chulas! Ahora le estoy cambiando la sensibilidad para que se pueda disparar más rápido dos, porque hay que jugar con unos niveles para que cuando le des la vibración propia de después del golpe no haga que se dispare más de una vez. Ahora sí que he cambiado, o sea, cedro en esta también, más despacio y estoy cambiando la sensibilidad. El ordenador toma uno. Vale, espera, 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 espera. Uy. Me asusta muy bien Laura. Nada, pero me gusta. Claro. Un aplausico. No, pero una plaqueta. No, no, no. La plaqueta. No, no. Esa es la plaqueta. la estructura que va a soportar la chalaparta electrónica. Arriba irá toda la parte musical y luego va a ir recubriendo todas unas placas de metacrilato. En el centro irá el alma, que digamos que es la maquinaria que alimenta toda esta electrónica. Entonces estoy puliendo la estructura y marcando donde tiene que soldar Boris. Y nada más, pues eso, marcando esto, luego Jesús va a ir a rodar un poco a Aarón cuando esté haciendo los agujeros. Esta es una prueba que quiero saber si funciona, o sea, cómo ilumina de un lateral a cómo iluminaría desde la parte baja. Al generar un golpe en cada tabla, generaría una respuesta con luz. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es colocar los tornillos que van a ser la sujeción de lo que es el metacrilato. Veremos a ver si nos encaja. Tip, juguete, libro, barra espaciadora. Igual está muy alto este, no sé. Ahora vamos a intentar hacer unos patrones rítmicos y ver un poco cómo funciona la mezcla de cada uno de ellos. En algún caso, tendremos que cambiar de situación cada uno de los sonidos, porque funcione mejor a la hora de hacer esos patrones de los que hablábamos. Luego ya le vamos dando cada vez un poco más de velocidad, luego nos lo llevamos un momento alternario para hacer esa especie de bajada antes del final y luego la cola final ya en crescendo. Tenemos que limitar los patrones y hacer muchas menos cosas de las que estamos haciendo. Bueno, nos miramos lo que sea y acabar con un pic y ya está. Esto no es muy bueno. Esto es una serie de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!